Te mostramos este bonito Ford Focus SE modelo 2012 en color blanco. Esta unidad la encuentras con motor 4 cilindros de 6 velocidades, transmisión automática, aire acondicionado, bolsas de aire, radio AM y FM y CD con lector de MP3, vidrios y seguros eléctricos, faros de niebla y rines de aluminio. Te lo llevas por solo 130 mil pesos. Llámanos ahora mismo al 89 89 30 51 y agenda tu prueba de manejo.